¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como todos saben, la carrera de Zac Efron inició nada más y nada menos que en Disney. Y al parecer, Zac quiere regresar a casa. Por esto es que su próximo proyecto será precisamente para esta empresa. ¿Pero de qué se trata? ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos... ¿Zac Efron será papá? Así como lo escuchas, Zac Efron se está preparando para ser un buen padre. O bueno, más o menos. Y es que el actor ha elegido como su próximo proyecto protagonizar nada más y nada menos que una nueva versión de Disney. Del clásico ochentero Tres hombres y un bebé. Sí, esa comedia que probablemente viste hace ya muchísimos años. Que trata la historia de tres hombres solteros en la ciudad de Nueva York. Que su vida, bueno, da un giro de 180 grados cuando de repente en su puerta aparece un bebé de la nada. Asegurando que uno de estos chicos es el padre de dicho bebé. La película de 1987, que resulta una adaptación de la película francesa Tres hombres y un bebé, estaba protagonizada en aquel entonces por los actores Tom Selecht, Ted Danson y Steve Gothenberg. Y todo indica que Disney está retomando este proyecto para darle pues una actualizada. Obviamente Zac Efron sería el personaje principal de la historia. Aunque en este momento no nos queda claro quiénes serían los otros dos chicos que se unirían a Efron para darle vida a este trío de galanes. El remake aún no tiene fecha de lanzamiento ni tampoco cuenta con un director. Pero se sabe que este no llegará a las salas de cine, sino que se dirigirá de forma directa a la plataforma de transmisión que actualmente tiene Disney. Me refiero a Disney+. Así que pues obviamente la empresa lo que está intentando es aumentar su cantidad de suscriptores. ¿Lo logrará? Bueno, la verdad es que cuenta con muy buenos proyectos en puerta. Así que estamos seguros que en especial este será todo un éxito. Y bueno, para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de disfrutar de la película original o que deseen recordar un poquito de aquello que sucedió en los años 80, te comento que la cinta se encuentra precisamente en dicha plataforma, al igual que muchas otras películas ochenteras que estuvieron a cargo de esta empresa. Así que tal vez valga la pena de que te avientes un pequeño maratón para recordar un poquito de esta historia, ya que no solamente contó con una película, sino me parece que fueron dos o tres cintas. Así que aquí tienes una recomendación para ver este fin de semana. Por último, te comento que este trabajo marcaría el regreso de Zac Efron a la casa que lo vio crecer, ya que como todos sabemos, él se convirtió en una mega estrella gracias al trabajo que realizara en la trilogía High School Musical por ahí del 2006. Así que estoy segura que muchísimos fans de Zac Efron, ahorita ya un poquito mayores, pues estarán fascinados de verlo regresar a un proyecto bastante familiar. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.